Nuevamente, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con ganas de encontrarnos para juntos aprender y conocer la realidad, iniciamos este ciclo lectivo, este año escolar, que gracias a Dios no somos solos, porque lo que debe preocupar a todo educador, a todo argentino, es de que todos vayamos parejos, de que vayamos unos al lado del otro, sea quien sea, quien brinde la educación. Después de conflictos, después de años, que siempre había problemas al comenzar las clases, en la mayoría de las provincias, hoy, y en la de Buenos Aires, sobre todo, en nuestra provincia, iniciamos la educación pública, que es de gestión oficial y de gestión privada como nosotros, iniciamos entonces el año escolar. Nunca tuvimos vergüenza de comenzar el año solos, pero sí quizás éramos mal mirados, como se nos mira mucho. Con gran orgullo nosotros iniciamos el año, un orgullo que también ha crecido en número de alumnos. El jardín, esta mañana, inició, o iniciamos, el ciclo lectivo a las 8 de la mañana, por primera vez, con una sala nueva, y hemos llegado, no importa el número, importa que cada uno es único y repetible, a 750 chicos, y lamentablemente, y con dolor, dejando el expectativo, o esperando, a más de 120 que han querido ingresar a nuestra escuela. Esto se debe a que para nosotros, los que trabajamos aquí, los que educamos, lo hacemos con renovada pasión, pasión, porque si no se educa con pasión, no se puede educar. Educar entonces ayer, hoy, siempre, con una pasión renovada, con un gran entusiasmo, brindándonos todo, y a veces más de lo que podemos. Por eso entonces, familias, al saludarlos, al agradecerles la confianza que paran en la escuela, en nosotros, en los docentes, quiero recibir a los docentes, y darles mis felicitaciones, como digo, porque hace bastante, lleva un mes casi, que venimos trabajando, tanto sea incluso ediliciamente, como ver la escuela, y en preparación intelectual, para darles lo mejor a sus hijos. Pero sí, tenemos que renovar lo que se llamaba, y que el Papa señala tantas veces se ha roto, es el pacto entre la escuela y la familia.